Y las relaciones entre Estados Unidos y otro país latinoamericano también fueron tema de conversación en Washington. El presidente Bush recibió en la Casa Blanca al mandatario guatemalteco Álvaro Colón, con quien además de comercio habló de inmigración, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Precisamente el presidente Colón está en nuestros estudios en Washington para hablar sobre esta visita. Presidente, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Patricia. Es un gusto estar con ustedes. Para comenzar, ¿cuál diría usted que fue el principal interés de su visita en la Casa Blanca, el principal motivo de su viaje? Bueno, son realmente tres objetivos. El primero, la lucha frontal contra el narcotráfico. Hemos tenido un éxito en las últimas semanas, incautando grandes cantidades de cocaína y la cooperación entre México, Estados Unidos y Guatemala y El Salvador está funcionando. Y estamos decididamente y firmemente a atacar el narcotráfico para erradicarlo de la región. Es un problema regional y hay que tratarlo como región. El otro tema es toda la inversión social y nuestro programa de inversión social que el presidente Bush mostró un verdadero interés en apoyarnos. De hecho, estamos trabajando con algunos soportes del programa de USAID. Y el tercer tema, obviamente, migración, una preocupación nuestra muy grande, entendiendo la complicación para Estados Unidos, pero hemos pedido la posibilidad de analizar los posibles TPS para nuestra gente y de alguna manera de revisar estas deportaciones masivas que se están realizando. El presidente Bush respondió que estudiaría esta solicitud, pero como ya se ha hecho en el pasado, siempre han contestado que cualquier beneficio para los guatemaltecos haría parte de una reforma integral, de una reforma inmigratoria. ¿Qué posibilidad hay que en esta oportunidad se haga una excepción y se se trate el tema del TPS solamente para los guatemaltecos? ¿Qué le hace pensar que esta vez sucedería distinto? Bueno, lo único distinto sería que Guatemala no ha sido beneficiado por el TPS y que podría haber una oportunidad igual que lo tienen otros países. Sin embargo, entendemos y comprendemos que este año es un año electoral en Estados Unidos y este tema es importante. Los tres candidatos a la presidencia de Estados Unidos se han comprometido con una reforma al sistema migratorio. Creo que eso es bueno y habrá oportunidad de mejorarlo en un futuro a mediano plazo. Pero sí tenemos confianza en que mejoren las condiciones de nuestros inmigrantes. Presidente, en su charla con el presidente Bush se habló de la escasez de alimentos que está afectando no solamente su país, sino otras naciones. La importación de arroz y maíz. Correcto. Y nosotros estamos ya desde hace varias semanas en un programa de fortalecimiento de la producción de granos básicos, fundamentalmente maíz y frijol. Y estamos realmente impulsándolo. Hablamos bastante del desarrollo rural para que Guatemala pueda hacerle un amortiguamiento a esta presión de afuera del petróleo, de los precios de alimentos a través de producción y afortunadamente tenemos posibilidades de aumentar esa producción. Y en ese sentido, ¿qué le prometió al presidente Bush? ¿Cómo incentivar el campo? Bueno, el gobierno de Estados Unidos sabe el compromiso que tiene mi gobierno con el desarrollo social y el desarrollo rural como ejes principales de trabajo. Y estamos aprovechando todo el apoyo americano para que estos programas tengan un éxito importante. Presidente Colom, ¿y cuánto dinero recibe su país a través del USAID, de la ayuda foránea? Bueno, hay una serie de apoyos y es un apoyo importante, es uno de los principales valientes de Guatemala. Entiendo que están alrededor de los 200 millones en varios programas que tienen distintos períodos de ejecución. Pero sí estamos bastante en armonía con los programas que ya había arrancado Estados Unidos y de los que estamos participando. Tal vez uno muy importante es que hace unas semanas recibimos los primeros cuatro helicópteros que nos van a servir para el ataque al narcotráfico. Actualmente estamos en problemas de equipo y estos helicópteros van a servir realmente para intensificar nuestra lucha contra el narcotráfico. ¿Pero es posible que se incremente esa ayuda para incentivar la producción agrícola? Yo estoy seguro que sí, porque vamos a dar muestras muy concretas de que estamos trabajando en serio, muy formalmente en los dos temas, en los tres temas, sin creerlo seguridad. Y estoy seguro que en la medida de los resultados ese apoyo se va a incrementar. Presidente, otra preocupación que existe en su país es que a pesar de las altas reservas, su gobierno sigue comprando dólares y muchos entendidos dicen que esto solo beneficia a los exportadores. ¿Qué hay detrás de esta política? Muchos dicen que es hora de dolarizar la economía. Realmente la banca central lo que está haciendo es un mecanismo que está dentro de nuestros procedimientos de varios años y es no permitir la especulación del dólar. Lo que sí es cierto es que el dólar se ha depreciado mucho y se ha apreciado nuestra moneda. Pero este mecanismo de compra de dólares lo que tiene es estabilizar, no es parar la tendencia que hay. Ahorita hay una tendencia a la baja del dólar y esperaríamos, y eso es cíclico. Este ciclo comparado con el año pasado ha sido un poco más profundo, pero creemos que en unas semanas se repuntará el dólar. ¿Ya tiene un reemplazo para el ministro de Economía? Estamos ya por anunciar la nominación a mi regreso a Guatemala. ¿Y nos puede dar un anticipo? Todavía no. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias, Patricio. El presidente de Guatemala, Álvaro Coloma, hablándonos desde los estudios en Washington después de su visita a la Casa Blanca y su reunión con el presidente George Bush. Gracias, Patricio.